¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal! En el vídeo de hoy y como ya estaréis viendo en pantalla y en el título de este vídeo vamos a ver dos de los Funkos de la última película de Disney y Pixar, Onward. Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a verlo con todo lujo de detalles. Bien, pues en este primer vídeo os traemos a los dos hermanos Ian y Barley y vamos a empezar por Barley. Aquí tenemos el primer vistazo de la caja con todos los detalles. Y en segundo lugar el Funko de Ian. Desde la caja, como ya os habréis fijado, los detalles casi no se pueden apreciar, ya que apenas se puede ver el muñeco. En este primer vídeo veremos a Ian y a Barley y en uno posterior veremos al padre y a la mantícora. Pues ya lo tenemos fuera y el primer Funko que vamos a ver es a Barley. En un primer plano podemos ver los detalles de la cara, la barba. Seguimos por el brazo. Los detalles de este Funko son impresionantes. El detalle del brazalete, el brazo y el chaleco. Tiene los parches que en la película son algunos easter eggs. El acabado de las telas son increíbles. En cuanto al otro brazo podemos ver el otro brazalete con pinchos. Y el detalle del accesorio que lleva en la mano, el libro, al que tampoco le falta detalle. Como todo el dibujo de la portada. En cuanto al chaleco por detrás, con el impresionante dibujo y el pelo junto al gorro, están muy logrados. El detalle de las orejas degradadas como en la película son preciosas. Y el detalle de las patillas peinadas. En definitiva es un Funko muy bonito. En segundo lugar, tenemos a Ian fuera de la caja. En este primer plano podemos ver la expresión de su cara con una ceja levantada. La nariz es considerablemente más grande que la de su hermano. Podemos ver como el bastón que lleva como accesorio y del que no se despegan toda la película es también muy bonito. En cuanto a los detalles de la ropa, es cierto que este es más simple que su hermano. Pero también es cierto que en la película es más clásico vistiendo. Podemos ver como en la ropa está grabado los cuadritos, los plegues de la camisa, los pantalones, así como ocurre con su hermano y los demás detalles de los zapatos. Lo que más llama la atención es su pelo. Muy rizado y muy logrado. Y para terminar, en este plano en el que podemos ver a los dos hermanos juntos, podemos ver la diferencia de tamaño entre Ian y Barley. Y los detalles que tiene uno y los detalles que tiene el otro. ¿Cuál os gusta más? Déjanoslo en los comentarios. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os han parecido estos dos hermanos? No olvides dejarnos un buen like si te ha gustado y suscribirte que es gratis. Comparte el vídeo con todos vuestros amigos, que así nos ayudareis un poquito más. Y como siempre, en pantalla estarán apareciendo nuestras redes sociales, en las que podéis seguirnos ya que allí estamos siempre muy activos. Y la comunicación con nosotros es mucho más directa. Por nuestra parte, nada más que añadir y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.